El cual ya se le está dando una agilidad a estos trámites, tenemos alrededor de 42 trámites, traemos alrededor de 60, ya salieron 18 trámites, y en el curso de lo que resta de este mes y el próximo mes de septiembre, quedarían concluidos la totalidad de estos mismos. De los cuales los estamos invitando a todos aquellos negocios que tengan bebidas alcohólicas, que acudan precisamente a la fina fiscal del Estado, a ponerse al corriente precisamente para que no vayan a ser sorprendidos, precisamente que no se encuentren con la licencia de alcoholes. Es que entreguen toda la documentación, nosotros hacemos una supervisión de ese negocio, se manda ya que concluyan con toda la documentación, se manda a la Ciudad Victoria, y ya entra ahí precisamente un procedimiento que ya precisamente se está dando agilidad a esos procedimientos. Bueno, son alrededor de 20 requisitos. Y aquí hay que recordar, aquel negocio que está vendiendo bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas y que no tenga la licencia de su venta, ahorita es una multa de 121 mil pesos. Y a su vez también aquellos negocios que tienen licencia de alcoholes y que están vendiendo fuera de los rayos, es una multa de 42 mil pesos. ¡Gracias!